Eres tú, cual mariposa que hasta a mí llegó y que mis días de color llenó cuando en mi vida se posó Eres tú, el sol que llena mi vida y mi amor el que me brinda todo su calor, que hace latir mi corazón Eres de las rosas, la más hermosa, esto eres tú Eres la primavera que aún no llega y que no espera y que le da felicidad Eres tú, la luna que mis noches alumbró y que mis sueños hacia ti llevó por el camino del amor Eres de las rosas, la más hermosa, esto eres tú Eres tú, eres tú, la primavera que aún no llega y que no espera y que le da felicidad Eres tú, la luna que mis noches alumbró Y que mis sueños hacia ti llevó y que mis sueños hacia ti llevó por el camino del amor Eres de las rosas, eso eres tú, eres tú, la primavera que aún no llega y que no espera y que le da felicidad 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 Que le da felicidad